¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¿Qué pasa, gamers? Si bienvenidos a un nuevo video Yo les traigo un nuevo video Esa es como un nuevo video, chicos De un nuevo app Bueno, de un nuevo add-on textura pack La cual, chicos, en serio Está súper, pero súper, mega genial Y el link es que ahora está con aquí en la descripción Para que se lo vean y se lo descarguen Totalmente gratis, chicos Simplemente un link mega for Y aquí está, acá abajito, el APK O bueno, más o menos sería Un add-on pack, un NC pack Básicamente, chicos, acá podríamos ver de que sería Más o menos de cómo entrar O como una textura como del infierno Básicamente, podríamos ver de que estos bloques Se miran muy guays Podríamos ver de que es una Una como textura Un poquito como rara No sé cómo la pueden ver ustedes Acá podríamos ver de que Tendríamos hasta las bolitas de De agua Cuando no estamos en agua O sea, está súper, pero súper, mega loco, chicos Acá porque estoy en un terreno Un poquito raro, la verdad Pero, chicos, en serio Esto está súper genial Esto lo podemos agregar nosotros a un mapa Para que juguemos con nuestros amigos Para que podamos ver Algo súper, pero súper, mega genial Chicos, en serio A mí me moló mucho Este tipo, este add-on Porque realmente está súper genial, chicos Acá nosotros podríamos ver de que se miran Más o menos genial Acá podríamos ver El agua Relativamente cambia de color No tan al 100%, pero sí cambia un poco de color Acá estos bloques No cambian mucho de color Pero, pero, acá es donde viene lo bueno, chicos Acá podríamos ver de que Los árboles cambian bastante de color Podríamos ver de que hay ciertos bloques Que cambian de color El pasto Los árboles O sea, chicos, en serio Está súper genial Lo podríamos ver hacer O lo podríamos aplicar como Una dimensión del sueño, chicos Las cuales está súper, pero súper, mega genial, chicos Igualmente el link de escara está con la descripción Para que se lo vayan Y se lo descarguen totalmente gratis Acá lamentablemente yo me metí a un mapa Donde no hay Donde no aparezco En un lugar así como tierra Lamentablemente Pero, pero, bueno Eso no es excepción Para que nosotros hagamos esta review, chicos Allá mira un poquito de tierra firme Acá podríamos ver, chicos De que se mira súper, pero súper, mega genial Estas arenas En la cual se mira en serio Súper genial Acá podríamos ver hacer Varias cosas, chicos Troleos y un montón de cosas Y por mi parte Eso sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye 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 Bye